Recientemente se dio a conocer que familiares del presidente Biden y él mismo tenían cuentas en la plataforma Venmo. Si usted no sabe de qué se trata, es una plataforma, una aplicación en la que uno puede enviar dinero, pagar cuentas, etc. Esto lo descubrió el grupo de BuzzFeed y las cuentas del presidente y de su esposa fueron eliminadas después de la revelación. Para saber cómo proteger tu cuenta y tu privacidad digital, nos enlazamos ahora con el experto en tecnología, Ariel Coro. Ariel, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raúl, un gusto estar por acá. Qué bueno. Oye, Ariel, la divulgación de que el presidente y sus familiares tenían cuentas en esa plataforma nos abre los ojos a la realidad de que todos podemos estar expuestos. ¿Cómo podemos cuidar nuestra información a la hora de usar este tipo de aplicaciones? Bueno, tenemos que darnos cuenta que cualquier aplicación social normalmente va a tener una configuración de compartir en vez de ser segura. Quiere decir que ellos están diseñados para decir lo que estás haciendo. En el caso de Benmo, es una aplicación que enseña básicamente cómo compartir y todo lo que estás haciendo con tus amistades, los pagos que estás enviando, los pagos que estás recibiendo. Y por eso tenemos que darnos cuenta que nuestra seguridad personal en línea es como una cadena que se va a romper por el eslabón más débil. Oye, en el caso de los iPhones, estaba leyendo y somos 113 millones de usuarios. ¿Qué nos puedes decir de estos cambios en términos de privacidad para esos 113 millones de usuarios de teléfonos móviles iPhone? Bueno, en la última versión del iOS, la versión 14, ahora te pide si quieres compartir tu información con los desarrolladores de las aplicaciones o si quieres mantener esa información privada. La mayoría de las personas están escogiendo utilizar y cambiar esa información a la información privada. Lo que quiere decir es que ellos lo que hacen es que usan la información privada de tu comportamiento, de los sitios que visitas, las aplicaciones que usas, para crear anuncios más personalizados para venderte mejor. Y muchas personas en este momento están decidiendo que no quieren ese tipo de información compartida con los desarrolladores. No, y te lo preguntan en los dos idiomas, en inglés y en español. Le dicen, ¿do you want the app to track? Que la aplicación siga todo lo que usted escoge. Usted le dice que no para que de esa manera pues no tengan todo su perfil y toda su información. Hablamos de iPhone, pero por ejemplo, para el sistema Android, ¿cómo está cuidando la privacidad? Bueno, el sistema Android ahora anunciaron en la versión 12 que tiene ahora un nuevo panel de seguridad. Este nuevo panel de seguridad no solamente te va a decir las aplicaciones que están utilizando las distintas funciones de teléfono, como por ejemplo la cámara, el micrófono, el acceso a la localización tuya personal y también las aplicaciones que estás utilizando. Y ahora puedes configurar para bloquear el acceso a esas funciones o sencillamente bajarle el nivel de acceso que tienen. Ahora, Ariel, para quienes están cambiando su teléfono celular constantemente, ¿qué hacer antes de deshacerse de un dispositivo como ese para no exponer su información? Bueno, tenemos que darnos cuenta que nuestro teléfono es el dispositivo que tiene más información de nosotros en el universo. Los teléfonos saben más que nosotros, que nuestras esposas, esposos, compañeros, padres, todo el mundo. Entonces, toda esta información tenemos que, número uno, si vamos a deshacer nuestro teléfono, primero hacer un respaldo de toda esa información porque uno nunca sabe lo que va a necesitar. También es muy importante retirar las tarjetas SIM, es decir, la tarjeta de conectarse a la compañía y también si tienes una tarjeta opción de una tarjeta de SD, de guardar información, retirarla. Si no puedes retirarla, trata de borrar el teléfono y ponerlo en lo que se llama Factory Default, que es como salen de la fábrica. Pero siempre es muy importante, antes de hacer eso, asegúrate de desconectar todas las cuentas que tengas ahí. Por ejemplo, si tienes una cuenta en Google, desconecta tu cuenta de Google. Si le das acceso a Twitter, a Facebook o a cualquier otra red social, desconectarlos antes de borrar el dispositivo y después, por supuesto, hacer el clic en ese Factory Reset, donde lo va a dejar como salió de la fábrica. Así es, soy Ariel. Muchísimas gracias por esta información. Sin duda alguna es muy importante porque, como tú lo dices, la vida entera, digamos, desde el punto de vista de información, está aquí en nuestro teléfono celular. Muchísimas gracias, Ariel Coro. Y para usted, familia, esperamos que esta información haya sido de su ayuda. ¡Gracias!